¿Cuáles son los comentarios en español sobre tomar la liderazgo ayer y capitalizar con otra buena ronda? ¿Cómo te mantienes este campo hacia el final? Sí, todavía queda mucho golf por delante, ya en 36 hoyos, hay muchos jugadores buenos por detrás, hay que tratar de seguir calmado, de seguir con mi juego, de seguir con mi estrategia y preocuparme de mi golf nomás. ¿Estás familiar con este curso? ¿Qué es sobre Revere? ¿Te gusta mucho hacer tu juego? Sí, creo que en la cancha se ha acomodado muy bien a mi juego. He estado operando varios tiros buenos desde el fairway con los fierros y yo creo que se caracteriza mucho por dónde posicionar la pelota en el green, así que yo creo que eso lo hemos hecho muy bien esta semana. Gracias. Gracias.